A pesar de que el Fenway Park en Boston está totalmente cerrado, alguien se aseguró de que las famosas estatuas en su entrada estén protegidas del virus. Las imágenes de Ted Williams, Johnny Pesky, Bobby Doerr y Dom DiMaggio ahora usan tapabocas con estampados de las medias rojas. Aunque no están practicando el distanciamiento social, al menos están siguiendo las instrucciones. Estados Unidos tiene más de 200 mil casos de coronavirus y los portadores que no se sienten enfermos están impulsando la propagación. ¿Qué impacto puede seguir teniendo nuestra población?